El divorcio El divorcio es mi infelicidad Si vieras como anhelos tu carita acariciar Besarte y abrazarte y saber cómo te va No sé si vivirás, si eres feliz o cómo estás Era otro aniversario que sin más de paz en ti Porque se enamoraron, se casaron y se van Cada uno por su lado regándote el lugar Qué culpa tengo yo de los problemas de los dos Era otro aniversario que sin más de paz en ti Si vieras como anhelos tu carita acariciar Besarte y abrazarte y saber cómo te va No sé si vivirás, si eres feliz o cómo estás Era otro aniversario que sin más de paz en ti Porque se enamoraron, se casaron y se van Cada uno por su lado regándote el lugar Qué culpa tengo yo de los problemas de los dos Era otro aniversario que sin más de paz en ti Mamacita, mamacita, ¿dónde estás? No sé si vivirás, si eres feliz o cómo estás Las flores ya no llegan, el poema se acabó Lo que un día fue amor en amargura se volvió Ella quiere regresar el tiempo que pasó Para poder revivir los placeres del ayer Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Ya el océano ha perdido su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora Pasaron ya los años Y a él se olvidó De el amor que prometió Cuando la conoció Entra a la habitación Y en la cama Él la vio Toca su cuerpo frío La tristeza le ha matado Las flores ya llegaron El poema empezó El poema empezó Sobre una tumba fría Él llora su dolor Él solo quiere regresar El tiempo que pasó Para poder perderse así En la hermosura de su voz Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Y el océano ha perdido Su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora La luna la abraza